En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola cáncer, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Cáncer, no están yendo las cosas bien en cuanto a dinero, negocios, finanzas. Y es porque en buena cuenta estás en una actividad que ha llegado ya a un nivel de saturación. Tienes que diversificar o buscar, quien sabe, nuevos horizontes porque persistir en esta actividad que desarrollas, la verdad sería tremendo error a futuro. Quienes tienen trabajo dependiente esta semana, a pesar de que se percibe un ambiente como contrario a todos tus esfuerzos, a todo lo que tú pretendes hacer y ciertas enemistades también. La verdad es que vas a tener la oportunidad de demostrar quién eres, cuánto vales, qué tan importante eres para la corporación donde estás trabajando. Sé paciente nada más. En el plano afectivo sentimental, hombre de cáncer esta semana. El hombre de cáncer desea por todos los medios conquistar a una persona y llegar más allá porque pretendes formalizar casi de una vez. Ve lento, ve despacio. Hay buenas posibilidades con esta persona. Puede funcionar, pero no le asustes. Mujer de cáncer esta semana en lo afectivo. La mujer de cáncer tuvo una actitud serena que su pareja no correspondió. Incluso hasta cierto punto podría haber sido tomado como debilidad. Si bien es cierto no debes iniciar una guerra para demostrar tu punto de vista, para tratar de imponer ciertos criterios, te sugiero ser algo más tajante en lo sucesivo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.